Y sobre todo porque este mes nuestro superhéroe es papá. Así que aquí está la camiseta de los 5K 2019. ¿Qué les parece? Ahí está, de espalda. ¿Les gusta? Sí. Ok. A inscribirse en todos. Ahora sí. ¿Alguna pregunta tienen? Ah, bueno, ahí está. Me estoy robando el trabajo, pero disculpame. A ver si los medios de comunicación tienen alguna pregunta respecto a la carrera. Todo lo que tenga que ver con la carrera. ¿Alguien quiere preguntar? Solo respecto a la carrera. Nada más. Buenos días. Claro, con respecto a la carrera, pero con lo generalmente inerluible a ser inquietud. El circuito normalmente es en la Avenida Barcelona, como otras veces entendemos, no se modifica. Y lo que es el acopio de recursos, recibe Barcelona también, ¿qué proporción? Bueno, efectivamente, este año, al igual que las ediciones anteriores, vamos a hacer la ruta a través de la Avenida Barcelona. Y en lo referente a lo que se levante en la carrera, hemos buscado de que un porcentaje que se va a definir, se va a anunciar, sea para la Fundación Barcelona, para las actividades que ellos ya están haciendo, como es el de cumplir los sueños en el estadio. Y también las dos escuelas que ellos tienen a cargo, que son, si no me equivoco, Estela Maris y Sociovivienda, correcto. Asimismo también, la mayor cantidad de lo que se levante en esta edición 2019 está destinado para fomentar junto con el apoyo de Herbalife y mejorar ya lo que tenemos en Samanes, que es nuestras formativas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos la presencia de toda la prensa y también a nuestra mesa directiva el día de hoy. No sé si voy a crear otras palabras. Solamente, no sé por qué no preguntaron, pero siempre quieren saber cuánto cuesta, ¿no? Sí. Y los mismos valores de los años anteriores, o sea, 20 dólares para hinchas, 15 para socios y 10 para... ¿Cuántos atletas aproximadamente está previsto que...? Así que esperamos llegar, como siempre, a alrededor de 5.000 atletas, 5.000 personas, 5.000 hinchas. Muy bien, muchas gracias a todos. Ahora pueden pasar a degustar de un pequeño aperitivo aquí afuera del salón.